A ver si no lo matan mis burbujas Burbujas Oye, ¿no checaste si tu Pokémon de fuego Adquiere tipo al evolucionar? No vi, eso no vi ¿El tuyo? No me acuerdo tampoco, pero no creo Porque así como se ve el mío No creo que agarre otro tipo Solo que sea de agua y de hielo No sabes Pues el mío no me acuerdo ¿O podrás tener el tuyo de fuego y de metal? No, es que ni me acuerdo de la evolución O el final La evolución parece como un robot Como un este Como un golem de fuego No, no me acuerdo Pero estaría viendo que agarrara un tipo roca O no, roca no Quien sabe, pero Por qué importa, yo tengo mis Pokémon Al nivel 13 Yo ya tengo Lo tengo al 14 Oh, entonces Ya les ganaste No, yo te digo Cuando les gane Lo tengo al 14 Y de hecho ya subió al 15 Puta, no les puedo ganar a mi buen Yayo Los críticos Cabrón No mames Están pasando de lanza conmigo Sí, pues Están pasando de lleno Están agrandallando a mi carnalito el Yayo Eso no se vale, señor No, 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 no Te están agarrando como el Danaya con el Amgo Y así Entre todos Me están echando carrilas Ah, este Acuérdate que hay que ir a votar Amigo No se te vaya No vayas a hacer ir con la payasada Que no vas a votar Como todo buen ciudadano Igual que votar Por un cambio A ver que sale Este video no pertenece a ningún partido político Ni asociación, güey Hay que aclararlo No vayan a querer publicarnos ahí en la rosa de Guadalupe, güey Que por hablar de un pinche político Nos gane ese güey Y sea según Gracias a nosotros Influenciando A la juventud Por quien votar Gracias a Pokémon Ah, dale Pues John, a ver este ¿No tienes todavía amigos de YouTube Así que ven el video? No Porque John que le hablaba Al de Con el que jugaba Mugen Mira güey Me acaba Hay un hijo de la verga Dos críticos ¿Qué? ¿Otro crítico? No vayan Amigos así No O sea, yo creo que me vas a tener que pasar tu partida Y te va a tener que pasar este Ese Eso es Pokémon, güey Jejeje ¿Qué nivel es tu muñequita de nieve? Sabe güey 11 creo A ver ya voy contra el último ¿Contra el T-Low? Contra el último entrenador Ah, ya Yo pensé que ya contra el último Pokémon del último entrenador El Nidoran Creo que sí lo mató de un Nidoran No, al Nidoran yo no lo maté de un golpe, eh Ten cuidado porque este Digo que si mandas a la muñequita de hielo Nidoran tiene patadas dobles y le baja casi la mitad a la muñequita No, lo, 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 lo maté a la chingada A ver si no mato al T-Low porque lo quiero capturar Ahí está güeguito Dejé creo que con uno de vida al T-Low Otro crítico güey Vamos a contarlos Es más, vamos a hacer un concurso güey Este, el que tenga más críticos Va a tener que rifar algo ahí a A regalar o no sé Unos 50 varos Ah, nivel 16 ya es güey El pellero güey Ya te va a evolucionar el T-Low y no puedes Jajajajajaja Va, ya eres mi mejor gallo La suerte güey no ha estado de mi lado el día de hoy A ver este ¿Tobo quién? O sabes también qué puedes hacer Mira, este, ya ganaste o cómo vas No, todavía no ¿Pero todavía sigues peleando o ya te ganó? No, sigo peleando güey Ya es el último entrenador no? Simón ¿Qué pokémones te quedan? El T-Low Y el de planta Ah, mira güey, le dio un crítico güey ¿Tú al muñeco o la máquina a ti? No, yo a él güey Ah, y luego el de planta güey Ya es el último A ver si le voy a matar Por fin güey, verga Y ahora el gimnasio güey, imagínate Que no lo gane güey Eh, por los críticos A ver Yo ya sigo aquí en la ruta este Subiendo de nivel un poquito a mis pokés Voy a dejar a la muñequita en 14 Y a ver si puedo evolucionar al de agua En lo que ganas Ya gané güey No, va, vamos a regresarnos A curar entonces Para ir al gimnasio Esperame, en qué nivel estoy Ay güey, están igual En 13 y 13 Nada más deja subir a nivel 14 De agua Simón Yo tengo a la monita Nivel 11 güey A ver si la subo al 12 Porque el pellero lo tengo en nivel 16 Ya güey, no mames ¿En qué nivel su vida? Ay, no la puedes ganar ¿En qué nivel su vida güey? A lo mejor en el 18 evoluciona Porque si no es el Si no son en los 16 Son en los 18 O en los 14 Casi nunca evolucionan en el 15 o 17 A ver, a ver Ya nada más mato dos pokémon Y ya subo mi nivel O 8 creo La chile casi la subo al 12 O sea, ahorita que la tenga al 12 Y tú la subas al 14 Les vamos Ya estoy evolucionando güey El de agua en el 14 No mames güey Ahí está Creo que evolucionó en Cayo Ah no Ah no, me evolucionó en el otro güey Hay como un gato con rayas Hidro Rush Se llama Hydro Rush Ya tengo la chile de nivel 12 Ahí güey Ya le damos la comprasio A lo mejor es el tipo psíquico Porque estoy aprendiendo rayos de confusión El de agua El de agua güey Si bueno rayos de confusión es fantasma Pero casi siempre los fantasmas psíquicos lo tienen güey A ver que tipo es Ah no, sigo siendo agua puro A lo mejor si cambia su tipo güey A lo mejor en la tercera En la tercera evolución ¿Ya estás en el gimnasio? No güey, estoy subiendo el nivel a la monucha Ah ya Ya le voy a regresar este Yakura Pues ya le damos ¿no? Este Ya es tu ¿A qué nivel le querías subir al 13? Eh Al cimero Al 12 Este ¿Cuánto te falta de experiencia? No, apenas subió güey De hecho Oh va Pues este A ver vamos a ver A ver que anda con el team Pues si puedes ahorita este Curar Si ya estoy curando Ah ya sé Mejor me voy a llevar Ya sabes que voy a hacer Yo me voy a llevar dos Pokémon Que acabo de capturar Por si veo que está muy difícil el líder Aplico la que mandas al esclavo Le das tus pociones a tu inicial Y ya te matan al que mandaste Y vuelves a mandar al inicial Si Yo eso Eso voy a hacer con el title Ahí está Yo ya voy para el gimnasio ¿Dónde estás? Si A ver A ver Estoy en la puerta del gimnasio Ahí está A ver vamos a hablar con la morrita A ver Ahí está Ya Ya me dejó pasar Si Es más se metió Ni siquiera me dijo Pásale Se metió Deja Ah ya vi ¿De qué es el gimnasio? Planta De insectos De jaguardo Por si Cualquier cosa Porque mira Porque mira Que dice Unopsis Gimnasio de Unopsis Líder Anet La chica Que captura Insectos Pues está bien Bueno Es este Soy fuerte Mi inicial Pero igual Iré con la monita Pineco Pues este Entonces es que Ni modo Que un capturador De insectos Tenga Pokémon Tipo Fruego O Planta No manches Este es el gimnasio De planta Si Por eso Te dije Que Por eso Dije De planta Y yo Así En cuanto Entré Lo vi De hecho Escuché De mi primo Que eres Que eres Un campeón Ah mira Se supone Que en la historia Del entrenador Creo que somos Campeones De joven Donde dice Eso Mira Este Ya ves Que está Un Un mayordomo Al principio De los gimnasios Ahí Donde están Las escrituras Las lápidas Esas madres No sé Jamás Las estatuas A ver Escuché De mi primo Que es que mira Este Habla con el mayordomo Al que está Al lado De las estatuas Y dice Escuché De mi primo Que tú eres Un campeón De joven Quieres convertirte En un campeón De Tohawk También Te pones Que si Dices Eres determinado Está pasando El líder De gimnasio Usa Tipo insecto Usa Pokémon De tipo Golador O de fuego Te dará Ventaja Bueno Entonces Hazlo Ve por ello No hay morritos Aquí que te reten ¿Qué onda? Oye Si te pasas Por una flor Te regresan ¿Ya viste? No A ver Hay una flor En medio Y este Te manda Otras flores Como que rebota Es como el gimnasio Del psíquico Porque ve La morrita Te mando Te teletransporta Porque la morrita Está adentro Yo retee a la otra Para subir De ni Si yo también Ya Te alejo Un painko Un painko Un painko Pero 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 Un chingado ¿Vas a llegar ahí? Ya me metí a todas las flores Ya me metí a todas las flores No sé si le hayan cambiado El nombre Pero Por ejemplo Ahorita Este Painko Está utilizando El ataque Doble giro Oh ey Doble spin En vez del rapid spin Está utilizando Doble giro Double spin Si Ahorita me lo usó Pero no le presté Me metieron nuevos ataques Entonces ¿No? Aquí este Pokémon Yo creo Pues está chido Güey Por un lado Pues si Igual Pues es un Pues es creado Güey Nada que ver con el otro Si porque Este Te digo que Si te Si te pones atención También cambiaron La animación De los De los ataques Hasta cuando sube De nivel No se ve tan Tan gacho Güey Ah no ¿Será un Pokémon Esta morra? Ya Vale Que verga Güey Estoy yendo por todas las flores Y nada Güey Espérame Yo me voy a regresar A curar Porque Casi me matan A mi muñequita Y esa es la buena Así me latió Nunca Dios Haga así A tipos Hielo Más que al Slicial Ah y creo que una vez Usé al Gleily En el En joven A ver Vamos a guardar Tantito Debe ser Que Tiene que haber Una pista O algo Por ahí A ver Quieres convertirse En campeón No Tantito 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 Ahorita voy a intentar, a lo mejor si me meto, no sé, por la derecha de la flor o por la izquierda, me manda a un lado diferente. Si es lo que yo también estoy hacia abajo, hacia abajo hasta donde me mandan, a ver si está bien. No, wey, ¿no has encontrado? ¿Cómo? No, no, yoyitos, no, eh. ¿Habrá algo incelto patrón o algo así? Creo que estoy intentando A ver Vamos a ponerle 1, 2 3, 4, 5 ¿Cómo serán? A ver, vamos a entrar corriendo Ah, no, es lo mismo Es que siempre me mandan la misma planta A ver No se No se ve con el mucho A ver Estoy corriendo a lo loco Metiéndome la planta Yo también ¿Cómo será? ¿Será algún evento o algo? No, 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 no No, no No, no No, no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. estaban mapeados, o sea que no te los estuvieran bloqueando, y ya después me fui para arriba y vi las ventanas, y dije hasta huevos, son estas. Bien hecho amigo Baruch, has resuelto el primer acertijo. Esto es raro, ¿qué significa? ¿No es como chismoso? ¿Cómo? Es que yo ya estoy hablando con la líder tuya, ¿le diste en talc? Si, ya estoy peleando con ella. Ah, ya me dice este, vamos a empezar. Ah caray, Rolder, ¿cuál es ese? El primero es un Pinecone. Simón, el segundo se llama Rolder, ¿cómo decías? Rolder. Ah, es una, es una babosa. Ya, ya me hicieron mi primer crítico, ya yo, un rayo señal. Vamos a ver si con el polvo de nieve le gano, o si no ya me mató mi primer Pokémon, este canijo. No mames, esa madre está muy pesada de lanza, wey. Está muy elevada de nivel, ¿no? No está elevada de nivel, sino que... Sus ataques bajan mucho, wey. Es más rápido, wey, que todos mis Pokémon, wey. A mí ya me mató a mi muñequita esa de nieve. Y todavía tiene la manzanita del Pinecone. Me he pasado de este canijo. Ah, pero tú tienes el de fuego, wey. Tengo puro Einberg y ya los mataste. Ah, ya los maté, wey. Pues si, no más que tú tienes el de fuego. Es que el segundo se tira a Rock Throne, wey. A ver, espérame, que todavía no puedo ni con el Pineco. Ve, todavía usa poción. No manches, no puedo con el primero. Ah, lo cagué, wey. Mi Pokémon aprendió a disable, pero se lo quité por el Rato y de Spin, wey. Le di el botonazo. No, el Rato y de Spin ya está bueno, wey, yo. Le di el botonazo, wey, que me pasó. ¿Ves para qué juegas con teclado? Pon el joystick. El que te mandé no era este... Ese que tiene hasta Turbo y así, wey, ¿o no te acuerdas? No me acuerdo, wey. Mira, wey, tiene un Shoko. Ah, ya este es como uno azulito con rojo, ¿no es? Router. A ver, ¿qué tipo será? Insecto y otra cosa. Yo creo que insecto. Le metieron... Ok, pero tienen... 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 Tienen un poco así como de agua o de fuego o de algo. Porque el chorro de agua lo... Le bajó toda la vida, wey. Bueno, casi toda. Tienen ataques de roca, wey, no me jodas. El... Porque mira, yo le mayóa con este... Con mi inicial ya maté al Router de dos golpes. ¿Ves? Uh... El Shoko está usando... Cruz. Pues yo como ya tengo mi rayo de confusión, es el primero que le lancé al Shoko, wey. Ahí está. ¿Cuántos Pokémon te quedan? Uno. Mi inicial. ¿Ya te mató a los demás? Uh, ya me he ganado, wey. A mí nada más, me mató primero a la muñequita de nieve. Ah, no, no me he ganado, pero... Ay, lo joder. La tumba de rocas. Ah, sí, me baja algo. Y me baja velocidad, ¿no? Sí. ¿Y burbujas qué baja? ¿Velocidad o pultería? ¿O no baja nada? Nada, ¿no? No baja nada, qué madre. Yo acuerdo que este... Tenía un efecto secundario las burbujas. A ver, ahorita... Reviso. Oye, ese ataque tampoco lo conocía. Los tesos profundos. No mames, se curó todo, wey. Esta ataca pega. Ya va a ganar, wey. A ver. Ando aguantando ahí, wey. Burbuja. Ay, falló, wey. Puede bajar la velocidad las burbujas. A ver, yo voy a mandar a mis dos Pokémon que llevé ahí para matarlos. Y darles pociones. Ya utilizó maldición el shocker. No, eh, me dio otro crítico. Bueno, mames. No mames, yo nomás llevo un crítico. Y fue de este... Líder de gimnasio. Le vamos a darle una poción. ¿Ya se me mata? Ahí fue este, no era. Vamos a darle una poción y si me mata, este... Lo vuelvo a comenzar. Ya vimos cómo entrar a ese gimnasio. Si, no. Bueno, el Pokémon ya me lo mató. Este es nivel 4 de por sí. Ah, ya se. Le voy a usar disabled y le chingo el de la ropa, wey. ¿Quién tiene anulación? ¿Por qué no tienes atención eso, wey? Mi inicial, wey. Pues está chido. No mames, wey. Todo este tiempo... A ver, si no tiene otro más mamadón, wey. Por ahí. Creo que irá, wey. Nomás tiene Kurs. Y esa madre, wey. No sé si tenga otro. Mira, el... Con mi inicial yo sí estoy chido. Porque aprendió su rayo de confusión. Tengo este... No mames. Usó poción, wey. Es lo que más molesta, wey. Que ya... Tiene la vida rojita. Usa poción. Y se le sube un buen... No mames. No mames. Deep jump, sí es cierto. A ver, ahorita... ¿Qué hace Deep jump? ¿Qué hace Deep jump? No mames. No mames. Pero con las frutitas que te puedes, este... Vincular por la Soran Berry. Puta madre, wey. Usó otra poción, wey. No mames. Ya te... Ya te lojaste. No. Es que se me... Se me hace mamón, wey. Porque... Esto no lo hacen lo... O sea, pues... En los otros no... No hace eso, wey. No hacen eso, wey. No hacen eso, wey. No. Ahora sí que... Sí, sí tiene algo de lógica. Porque el muñeco te dice... Es que si... ¿Cómo quieres, este... Car al líder de... Al gimnasio? Si no le has ganado a los hermanos tal. Y sí te costó a ti un poquito ganarles, wey. No, wey, wey. Dos veces pociones, wey. Llevo dos golpes y ya casi mato a los chocos. Ya me mató. Me dio crítico. No mames. Ya me mató a mi inicial, wey. Ja, 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 ja. A intentarlo otra vez, wey. No, sí está mamón, wey. No mames, hasta... O sea, se supone que en un juego normal... Usan solo una vez una poción, ¿no? Para cada Pokémon. Ese güey tiene un chingo. Ja, 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 ja. No, a mí hasta me regresaron al centro Pokémon, wey. Ya le iba a ganar. ¿Ya te mataron? Sí, wey. A ver... Yo voy a entrenar un poquito. A ver, vamos a ver qué nivel son. Hay que dejarlos... Yo voy a... Yo los voy a dejar en 16, wey. Tu emulador no tiene la opción de velocidad. Ya se los puedo levelear más rápido, wey. Con la velocidad. Porque sí, si no los dejes de nivel 16, aunque sea todos... No la rifas, wey. Ya se los va a tener un poquito más rápido. Ya... No funciona. ¿Esa tienes la opción de velocidad de velocidad estimular o no lo tiene? No, no. Ya. No. No. Ya cae y avanzo al nivel 15 yo Es que yo el Glacil lo tengo a nivel 12 ¿Qué? ¿Los recursos? El Glacil lo tengo a nivel 12 Yo lo tengo en 15 Bueno es que tú usas 3 Pokémon A Taylor A Glacil y a tu inici